¡Oye! ¡Vuelve a ser mi gente! ¡Y la gente va a estar alegre! ¡Sí, sí! ¡Hace así! ¡Ya va bailando! ¡Para que no se bailen! ¡Señoras y señores amigos de todo el Perú! ¡Que no vienen los mediramos! ¡Y eso! ¡Ya va a quitar! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Dónde están la gente? ¡Vas a leer! ¡Arriba la manito! ¡No vas a ir desde arriba! ¡Ya vi bien! ¡Santa Rosa! ¡Qué bonito! ¡Es un gusto y un placer de estar justamente con ustedes! ¡Nuestros amigos de los diferentes lugares! ¡El día de hoy para tener que gozar! ¡Bailar! ¡Eso! ¡Cale tanto cuerpo señoras y señores! ¡Y amigos Chavaquito! ¡Aquí estamos! ¡Vacito! ¡Para para decir mi gente hermosa de este hermoso lugar! ¡En su tamaño de la ciudad! ¡Y esta! ¡Y esta padronal! ¡En la Santa Rosita de Lima! ¡Aquí estamos! ¡Para para decir mi gente hermosa! ¡Gracias a la famiglia Becerra Fernández también! ¡Un abrazo para ellos! ¡La famiglia Becerra Fernández! ¡Dónde está esta famiglia hermosa! ¡Estoy viendo tantas chicas hermosas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Señoras y señores! ¡Los prometidos en banda! Con el requinto De Benzo Maguilar Los buenísimos Sigues aquí en el escenario Sigues en el gobierno Y la gente más alegre El club Y goza la talud Que bonito señoras y señores Que nos viene a razonar Y damos Recorriendo diferentes escenarios Eso ¡Uy! ¡Ontren de Becerra! ¿Dónde está? ¡Ontren de Becerra, cabrazo! ¡La familia Becerra! ¡La familia Cerrales! ¡Vuelvanse! 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 ¡Más detrás! Por favor, dejen libre En la puerta de ingreso, por favor Dejen libre, por favor Yo creo que la seguridad debe estar por ahí también ¡Oiga señoras y señores servineros! ¡Venidamos! 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 ¡Eso sí! Para Nancy Fernández Vázquez ¡Saludos! ¡Dónde está Nancy! ¡Nancy Fernández Vázquez! Se han enamorado, se han perdido, se han perdido Y la mano se pide, la mano se pide, la mano se pide Véngase, véngase, véngase Los muchachos de aquí de Genario ¡A la voz! ¡Encantadora! ¡Rosvin y Ramos! ¡A ti es tu gran fiesta marona! ¡Santa Rosa! ¡Nito Fran, Ayampul! ¡Muchas gracias! ¡Una más, otra más! Señoras y señores, amigos de San Miguel Y Caserío, centro por laos Que nos viene a los emerilaos Para bailar, González Esa bonita fiesta ¡Y los polinos arriba! ¡El son! ¡Hace así! ¡Oye! ¡Por favor! Yo quiero ver cuántas solteras En esta hermosa noche Las solteritas a Rian Horazos ¡Las solteras! Gracias también a Producciones ¡Mosco Producciones! A nivel nacional, internacional ¡Vamos! ¡Hace así! ¡Qué bonito! Este respaldo Este público ¡A su artista Rosvin y Ramos Para Bosco Producciones ¡Gracias a Santa Rosa San Miguel! ¡A la disfrutas! ¡Los grandes acciones! ¡Qué le trae Rosvin y Ramos En tu gran fiesta ¡Sí, señor! ¡Y la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Manitos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Es así! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Viva! ¡Qué bonitas señoras y señores! ¡Este gran espectáculo! ¡Esta gran presión de Rosvin y Ramos! ¡Eso! ¡Muevanse, vuelvanse! ¡Ya vienen los regalos! ¡Para la primera pareja que baile mejor! ¡Eso! ¡Bailando a la sala! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Sopañadito, sí! ¡Sopañadito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Así es el ritmo! ¡Así es ahora! ¡Así la llanía! ¡Eso! ¡Por qué es de tu pueblo! ¡Santarosa! ¡Santarosa! ¡Muchas gracias! ¡Oh, esta gente no sabe! ¡Santarosa! ¡Santarosa! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Arriba las chanitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chanitas! ¡Arriba! ¡Chanitas arriba! ¡Hace así! ¡Los en la escena! ¡Los en la escena! ¡Sirve de lleno! ¡Sirve de lleno! ¡Se pide adicto! ¡Opa! ¡Aquí estamos! ¡Chanitas arriba! ¡Los en la escena! ¡Allá! ¡Chanitas arriba! ¡Gracias! Ahí estamos, ahí estamos. Y que suene la palpita, que suene. Y que suene la palpita, que suene. Y que suene la palpita, que suene, que suene, que suene, que suene. Sigue hablando, sigue pasando. Sigue hablando, sigue pasando. ¡Santa Rosa, está bien! ¡Eso! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡San bien, Santa Rosa! ¡Cuántos amigos de Lima! ¡Los limenios! Ahí está la gente de Lima. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a bailar, ¿sí o no? ¡La gente de Lima arriba de los brazos! ¡Hace así! ¡Eso! A ver si nos pasa la lista, por favor. Para tener que saludar a nuestra salida de Lima. ¡Vamos, cuatro, vamos, metros! ¡Vamos, chapatitos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Así, así! ¡Sincero! ¡Para la gente cervecera! ¡La gente más alegre! ¡Los machistas cerveceras! ¡Aquí suena, aquí suena! ¡Ven, de paseo, por favor, a los meri! ¡Ven, de paseo, a los meri! ¿Dónde está la seguridad también? ¡Santa Rosa! ¡Ven a los meri! ¡Ven a los meri! ¡Hace así! ¡Vosa la vida! ¡Qué bonito, los meri! ¡Bienvenida! ¡Esta ropa es tu voz! ¡Hoy! ¡TE RESPÍTAMOS! ¡Y ahora está aquí! ¡En la carita del escenario! ¡Para ventas de tus buenas cantidades! Hola, hola, muy buenas noches, mi gente linda, del centro poblado Santa Rosa, San Miguel. Dale al rector, roja la primera voz, por favor, sonido. Y donde hace noche, leíros. Dale a molinadores, dale a molinadores, por favor. ¡Alguien está! ¡Rodinadores! ¡Para la gente, vamos a ver! ¡Sanchevo! ¡Ese pasito, chévere, chévere! ¡Ese pasito, chévere, chévere! ¡Ese pasito, chévere, chévere! ¡Sanchevo! Dale, esa hora y alegría, porque hace su pueblo, San Miguel, Santa Rosa. ¡Qué bonito! ¡Ese! ¡Roson, venidamos! ¡Vamos adelante! Y como dice... ¡Dile, tire, tire! Mi borracha, borrachita, me dicen por ahí, cervecera conocida, me llaman que tiene por el blog. ¡Por favor, chico! ¡Sí, sí! Así, mi borrachita, me quieres por favor. Así, mi borrachita, te canto esa nación. ¡Vine, tire, tire! ¿Quién tiene el razón? ¿Y quién me dijo su amor? Pásame la botella, a ser a los quiero nomás. ¡Los es de ser! ¿Quién tiene el razón? ¿Y quién me dijo su amor? Pásame la botella, a ser a los quiero nomás. ¡Hacia este óxano! ¿Quién me dijo su amor? ¡Era de ser cheleros! ¡Los cerveceros! ¡La gente se ha derrotado esa fiesta! ¡Pásame la chelita, pasame la chelita! ¡Oye! ¡Gira palitos arriba! ¡Vamos a ver si mujeres! ¡Ese es pasito el chelere, chelere! ¡Y ese pasito el chelere, chelere! ¡Y ese pasito el chelere, chelere! ¡Sabor, sabor! ¡Favor y alegría! ¡Aleós, seno! ¡Sambién es salsa rosa! ¡Esta de riqueza! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chepaquito! ¡Vamos, chepaquito! ¡Vamos, chepaquito! Borrachita, ¿me quieres un amor? Así viejo, borrachita, te canto esta canción ¿Y quién tiene el vaso? ¿Y quién me dijo salió? Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¿Y quién tiene el vaso? ¿Y quién me dijo salió? Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¡Una más! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Señoras y señores, aquí está Rosnery! ¡Branquita chelera! ¡Rosnery damos! ¡Arriba los cerveceros! ¡Sano, sano! ¡Oye! ¡Rosnery damos! ¡Motras amigas también! ¡Arriba los cerveceros! 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 ¡Sano, salo, salo de hielo! ¡Sin piaditos, ¿sí o no? ¡Motras amigas que están tomando su cervecero! ¡Sí o no! ¡La gente positiva, la gente más alegre! ¡Hombros y mujeres! Me dijo salud, pásame la botella, hace rato quiero un goa ¿Y quién, quién me pasó? ¿Y quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero un goa Un vaso de cervecita para brindar por mí Yo soy que borrachita, tú también ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya me compré la caldina, con bella y cada uno Dos, tres, canta, súrbame por favor Y el vecino, y el vecino, de porcino prohibido Amigos y amigos, señoras y señores, San Miguel, Santa Rosa Eso, con los heridos ¡Qué por buena! ¡Hasta sí! ¡Hay su gran fiesta más normal! ¡Los heridos de Santa Rosa y San Miguel! ¡Aquí está! ¡Fuera pista! ¡Jantando sus golecciones! ¡Y el vecino, de porcino! ¡Abrina, abrina, abrina! El goleño Un vaso de cervecita para brindar por mí Y eso, mi borrachita, trátame por favor ¡Lo va a hacer! Yo me compré la caldina, con bella y adobal Dos, tres, canta, súrbame por favor ¡Oye, vaya! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Vuelve, qué bueno! ¡Vuelve, qué bueno! ¡Vuelve, qué bueno! ¡Y la gente me salió, ¿eh? ¡Al fondo, al fondo, al sitio! ¡Arriba los brazos, sobras y mujeres! ¡Porque aquí está Rosemary! ¡Y cómo lo bailas! ¡Haz así! ¡Y cómo lo manzas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora, mi gente me salió de San Miguel! ¡Los chicos serreceros! ¡Las chicas solteras! ¡Disfrutamos! ¡Solderos! ¡Arriba! ¡Solderos! ¡Arriba! ¡Solderos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡La gente me salió de San Miguel! ¡Y cómo se batean! ¡Eso! ¡Y cómo se batean! ¡Eso! ¡Y cómo no bailas! ¡Así, así! ¡Y qué bonito, bueno, bueno! ¡Vamos, romeros! ¡Aquí está tu gente hermosa de San Miguel! ¡Disfrúntalo, mi gente hermosa! ¡Vamos a la Perú! ¡Ese movilita! ¡Esa cinturita! ¡Ese movilita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Vamos a la Perú! ¡Y dónde sean los solteros? ¡Vamos! ¡Y dónde son los chileros? ¡Vamos! ¡Y dónde son los solteros? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba los chilenos! ¡Cinturita! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¿Dónde está la juventud? San Miguel, Santa Rosa ¿Dónde están los solteros? ¡Las solteras! ¡Va y nada, bóxalo! ¡Hacia aquí! ¡La familia Becerra! ¿Dónde está la familia Becerra? ¡Los amigos serreceros! ¡Los machineros de Santa Rosa, San Miguel! ¡Los de Perú! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los chiquitos! ¡Y yo sí, pasino! ¡Así, así! ¡Y yo sí, pasino! ¡Así, así! ¡Y yo sí, pasino! ¡Así, así! ¡Más, aguante! ¡Qué bonita, señoras y señores! ¡Gracias al niño! ¡Franc! ¡Hay a Paul! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Va y nada, bóxalo! ¡Metros amigos de San Miguel! ¡Dónde está la gente positiva, la gente más alegre! ¡Hacia aquí! ¡Otra la chica! ¡Y nos disfrutamos! ¡Oye! ¡Ay, amor! ¡Dile a mí! ¡Y nos disfrutamos chicas decepcionadas! ¡Excepcionadas! ¡Así como chavalquitos! ¡Por favor! ¡Está sufrido! ¡Está dolido! ¡Y nos está, Ángelita Díaz! ¡Hoy quiero tomar para olvidar! ¡A vernos a ti! ¡Pero no lo puedo lograr! ¡Por él! ¡Seguiré tomando! ¡Seguiré sufriendo! ¡Voy mirando! ¡Por él! ¡Seguiré tomando! ¡Seguiré sufriendo! ¡Voy mirando! ¡Sala por él! ¡Todo por ella! ¡Hoy quiero tomar! ¡Por ese buen amor! ¡Al que mal paguen! ¡Rosmer y Raos! ¡Dile el corazón del pueblo para el pueblo! ¡Vamos a la mini! ¡Señoras y señores también! ¡Aquí está Rosmer y Raos! ¡Con tus éxitos, canciones! ¡Y como dice! ¡Dile, dile, dile! ¡Hoy quiero tomar para olvidar! ¡Sí, señor! ¡Pero no lo puedo lograr! ¡Oye! Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fui mirando Por él, seguiré sufriendo, fui mirando ¡Angelita Vázquez! ¿Dónde está Angelita Vázquez? ¡La gente está bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí están los amigos cereceros! ¡Las amigas Vázquez! ¡Las amigas Fernández! ¡Over, receta! ¡Overazo! ¡Vamos, Roderí! Hoy quiero tomar para olvidar Pero no lo puedo lograr Por él seguiré tomando Seguiré sufriendo Voy mirando Por él seguiré tomando Seguiré sufriendo Voy mirando Corazoncito corazón Corazón decepcionando Corazón dime la razón Para hacer su amor Corazoncito corazón Corazón decepcionando Corazón dime la razón Para hacer su amor Para Nancy Fernández Nancy Fernández Gracias un abrazo La gente cruza se durmó Santa Rosa San Miguel Y la gente abraza libre Disculpa a mi gente Un 2 mil gramos Sigue escuelando Sigue cruzando Sigue cruzando Sigue bailando Santa Rosa San Miguel Leónico Leónico Arriba Corazóncito corazón Corazón decepcionando Corazón dime la razón Para estar su amor Gonzalo Baira 2 Corazóncito corazón Corazón decepcionando Corazón dime la razón Para estar su amor Zóltale Sleanos arriba Son Son Zóltale Son Son Zóltale As Arriba Arriba Las function de San Miguel Eso Que bonito Aquí está Rosnery Ramos Para ti San Miguel El turanquista Santa Rosa de Lima La mujer de las mujeres Sigue espantando Muy bonitas señoras y señores amigos de San Miguel Oza Báilano Porque aquí está Rosnery En su fiesta patada Santa Rosa de San Miguel San Miguel de San Marrosa Qué bonito ¡Papalameli! ¡Eso! Ese pasito por el hillo ¿Sí o no? Estas bellezas ¡Cainarinas de los velinos! ¡Riudas chelinos! ¡Chelitos arriba! ¡Chelinos arriba! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y dónde son los chelitos! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dónde son los cheleros! ¡Dónde! ¡Y dónde son los suelteros! ¡Dónde! ¡Arriba San Miguel! ¡Eso sí! La gente linda en Santa Rosa ¡Eso! ¡Dónde está los chelitos de Rosnery! ¡Levanten los brazos los chelitos de Rosnery! ¡Y qué bonito! ¡Porque Rosnery ha venido con regalos! ¡Eso! ¡Rosnery vamos! ¡Ahora sí! ¡Span! ¡Ahora sí! ¡Dónde! ¡Sanabon los amigos! ¡Para Carlitos! ¡Para Miguel! ¡Ala luz Romeo! ¡Alessander! ¡Juis Pedrozano! ¡Para Pierzo! ¡Maldés amigo! ¡Que están tomando sus chelitos! ¡Para Michael! ¡Machos! ¡Para Luis! Cuéntame cómo te va Con la otra que ahora tienes Dime cómo te va Con la otra que ahora tienes Dime si te quieres como yo Dime si te abrazar como yo Dime si te abrazar como yo No me ocultes nada Dime si te quieres como yo Dime si te abrazar como yo No me ocultes nada ¡Hasta aquí! ¡Gózalo, báilalo! ¡Ay, amor! ¡Por favor! ¿Cómo te va con ella? ¡Con ella, con ella! ¡Nuestros amigos están bien! ¡Le van a ir los ratos! ¡Ya vienes a presente! ¡Eso! Cuéntame cómo te va Con la otra que ahora tienes ¡Gózalo, báilalo! Dime cómo te va Con la otra que ahora tienes Dime si te va a ir con la otra que ahora tienes ¡Gózalo, báilalo! Dime si te quieres como yo Dime si te besas como yo Dime si te abrazas como yo ¡Gózalo, báilalo! ¡Gózalo, báilalo! ¡Hasta aquí! ¡Gózalo, báilalo! 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 Arriba, chelas, chelas, arriba, muy bonito, la alegría, en su fiesta padronal, San Miguel Santa Rosa, oye, hasta aquí. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Me so! Soy de rosas a miel, para mi gente más alegre, los chicos serreceros, y gracias más coproducciones, Eso sí En el corazón del pueblo Y para el pueblo Postproducciones No hay más Eso Y así Y su patiadito Y su patiadito Y su patiadito Muévelo, muévelo Eso sí, brinda Que el sarro miramos Y que suene las patitas Arruca y San Juanito Santa Rosa San Miguel En tu gran vista patronal Santa Rosita de Nueva Con Rosita y Ramos Para que no disfrutes Ese más viviente 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 Con Rosita y Ramos ¡Oye! Hace así Pero que va a ir a vos ¿Verdad? ¿Dónde están las manchas Pasa negra? La gente de Pusitía Arruca y Ramos Y la palpita está arriba ¡Eso! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Una mano salida! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, 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 verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! 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 Que no vale nada Y que diciendo y pensando Que saliera tan no Por ese chulo sin vergüenza Oye mentiroso Por favor Que no vales nada Y una chelita se arriba 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 Vamos con el bolsillo Vamos con el bolsillo Vamos con el bolsillo Vamos con el bolsillo Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré ¿Qué cosa? El pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré ¿Qué cosita, qué cosita? Dile, 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 dile El pedacito de mi corazón Eso Para los mili ramos Tu amamos, amiga Vamos bailando, vamos cantando Con tu amiga Los mili ramos Vamos cantando, vamos bailando Con tu amiga Los mili ramos Siempre tu corazón Siempre tu corazón Mi amor Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Con tu amiga Los mili ramos Vamos bailando Vamos gozando Con tu amiga Los mili ramos Siempre tu corazón Mi gente linda Santa Rosa Los mili ramos Eso ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Dile cómo se ven mi gente Entonces Santa Rosa Las famosas producciones Hay que compartir ¿Sí o no? Hay que compartir Esta gran, bonita transmisión Que hoy en directo Tiene la página oficial Que tu amiga Te referiramos Sopateadito nomás Re, 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 re ¿Y cómo lo bailas? Soy su aladito, mi amor Haya, sí Sopateadito nomás Re, 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 re Dile, dile, dile Sopateadito, mi amor Sopateadito, así Sopateadito, así Sopateadito, así Los mili ramos En esta hermosa Hermosa noche Va ganando las mujeres ¿Qué es lo que está pasando Con los varones, por favor? Ya no, ya no, ya no, ya no Nuestros amigos de Sandy De Santa Rosa Báinalo, báinalo Báinalo, báinalo Eso Los hermosinos ¿Dónde están las charitas? ¿Dónde están las cervecitas? Levanten las mostrillas arriba Vamos a brincar Señor Y esa lecherita Marcín Y esa lecherita Salud, salud Y esa lecherita Sirve de hielo Servir de habilo Salud, salud Salud Y muchas gracias A todos los organizadores Y cómo duele ese corazón De su máximo, Salón de Rosa Cómo duele mi corazón A saber que me amó Me traicionó Cómo duele el corazón A saber que me amó Me traicionó Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Así no volver Necesidad, señor, me pierde Y no sentir mucho dolor Ser como el agua Vendría Irme en la cabeza Si no volver Ya no sufra, por favor Cómo sufra mi corazón Y cómo duele Ese corazón Si no Esto es un rechazo Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Mi corazón A saber que me amó Mi traición Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Irme en la cabeza Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Que no sufra, por favor Que no sufra, corazóncito Y a lo más Con ese grato amor Que no sufra, Rory Ramos Aquí estamos, Santa Rosa San Miguel Y la mano se viva, manito se viva Y la mano se viva, manito se viva Los alas, mi gente La mujer es sostera, la mujer es sostera Y la chica es sostera Corazoncito ya no llores Corazoncito ya no sobras Algún día te encontrarás Quien te quiera del corazón Corazoncito ya no llores Corazoncito ya no sobras Algún día te encontrarás Quien te quiera del corazón Eso, qué bonito señoras y señores Los amigos de San Paulo También están para Coquitampayán Guatey La gente de San Paulo Para Yolillo Alba Ahí están los grandes amigos Para Yolintafuro La gente cervecera Arriba la manito La gente de San Paulo También está San Miguel de Santa Rosa Eso Rocalucha de Vintos Ese medio luce Muchas gracias Señor Y esa fuertita Y otra fuertita Y esa fuertita Y otra fuertita Y como no bailes Y como no gozas Y que bonito Que bonito Corazoncito Se que me llega a Jamóniga Estamos en septiembre Que se tenga ese hermoso lugar Muchas gracias Y a todos los organizadores Eso Vamos Chamaquino Cochino Vamos Chamaquino Aquí estamos junto a la gente Entonces Santa Rosa San Miguel Y los chicos cerveceros Como brinda su cervecita Vamos a brindar Vamos a brindar Muchachos San Miguel En Venezuela En Venezuela Es el revinto Suena Para todos Santa Rosa De San Miguel Ahora Y la mano Arriba Charitas Arriba Y la mano La mano La mano Arriba Santa Rosa San Miguel Toma tu chenita Toma Toma tu chenita Toma Toma tu chenita Toma Enzo Corito Señoras y señores Aquí está Roderick Enzo Báinalo Gózalo Y la mano 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 Para Becerra Fernández Y sus padres Orden Becerra Anaís Fernández Eso De arriba Los cheleros Que ya se viene Lo bueno Bueno Sí señor Amigos de San Miguel Santa Rosa Qué bonito Es un gusto Y un placer Estar juntamente Con ustedes Rosemary Ramos Muchas gracias Por estar compartiendo escenarios Ahora sí chicos Toda la descarga musical Aquí En el escenario Los chichas Y donde están los chichas Te referís Daría abrazos Oye Vamos a ver La rosa San Miguel Para que no hay Un beso La noche Y muchas gracias Las chichas Que ya se le han vuelto Gracias Y un niño Alba Chamita Ful Eso Los chichas Los chichas Levanta el brazo Los chichas Los chichas Los chichas Los chichas De Rosemary Arriba Los chichas Arriba 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 Hombres y mujeres Por este lado Por este lado La mujer La mujer De más alegría Vida Arriba Los chichas Arriba Arriba Los chichas Arriba Señores Venga Los amigos De San Miguel Santa Rosa Venga La voz Solo Vos con producciones El único Eso Hay que compartir Este bonito Gran transmisión Mío y en directo San Miguel Santa Rosa En el corazón Del pueblo En vivo En directo Transmisión en vivo Con Rofi Ramos Que linda 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 De tu hermosuna Yo me enamoré Me gusta Tu hermosuna Tú la ves Qué Me gusta Tu hermosuna Tú la ves También Conmigo Yo me Yo me casaré contigo, yo me casaré Así así, vamos, Daniel, cantarosa, levante los venidos ¿Cuál fue para mí la primera ilusión, cuál fue para mí la primera ilusión Para yo quedarte de buen corazón, para yo quedarte de buen corazón Un paso de amor y con ella y pasó, un paso de amor y con ella y pasó Lo llevo a tu amor en mi corazón, lo llevo a tu amor en mi corazón Así así, baila, lobo, saló, nuestros amigos al fondo, levante los brazos Qué linda que el día, que yo te conocí, mi amor Qué linda que los juventos, que nos pasaba con los vecinos Un poco sentimiento, un profil y la voz, Santa Rosa, San Miguel Qué linda que el día, que te conocí, qué linda que el día, que te conocí Que tú, hermosa, yo me enamoré, que tú, hermosa, yo me enamoré Me gusta tu amor, te la gozame, me gusta tu amor, te la gozame Contigo, chonito, yo me casaré, contigo, chonito, yo me casaré Hacia así, a vos, Santa Rosa, San Miguel Fue para mí la primera ilusión, fue para mí la primera ilusión Para yo quererte de buen corazón, para yo quererte de buen corazón Un paso de amor y con ella y pasó, un paso de amor y con ella y con ella Lo llevo a tu amor en mi corazón, lo llevo a tu amor en mi corazón De arriba las chicas enamoradas Las chicas enamoradas Hacia así, a vos, Santa Rosa, San Miguel Fue para mí la primera ilusión, fue para mí la primera ilusión Para yo quererte de buen corazón, para yo quererte de buen corazón Un paso de amor y con ella y pasó, un paso de amor y con ella y pasó Lo llevo a tu amor en mi corazón, lo llevo a tu amor en mi corazón Este cariñito será por aquí, este cariñito será por aquí Amor verdadero yo me entregaré, amor verdadero yo me entregaré Como yo te quiero, me quieres mi amor, como yo te quiero, me quieres mi amor Si tú me abuelvas, yo me moriré, si tú me abuelvas, yo me moriré ¡Ahora, San Miguelino! ¡Ahora, San Miguelino! El primer besito que pedí mi amor, yo me lo guardo en mi corazón Bonito, recuerdo, cerramos las dos, por eso te aguanto en mi corazón Hacia así El primer besito que pedí mi amor, yo me lo guardo en mi corazón Bonito, recuerdo, cerramos las dos, por eso te aguanto en mi corazón Bonito, recuerdo, cerramos las dos, por eso te aguanto en mi corazón El primer besito que pedí mi amor, yo me lo guardo en mi corazón Bonito, recuerdo, cerramos las dos, por eso te aguanto en mi corazón Y yo me lo guardo en mi corazón, y yo me relojé, si te aguanto en mi corazón Y yo me lo guardo en mi corazón, recuerdo, cerramos las dos, por eso te aguanto en mi corazón Arriba la cervecita, arriba, arriba Si vos a la Perú Y una vueltita, y una vueltita Y esa vueltita, y otra vueltita Soy de Rosa Y como no bailas, y como no bailas Y como no bailas, y como no gozas Eso, para la familia Becerra La familia Becerra, la familia Fernández Para Conchis Fernández Vázquez Centro poblados, Anderruza, San Miguel ¡Vamos bailos! ¡Ahí está, nos vinieronos! ¡Aquí en escenario! ¡En tu gran finista marronal! ¡Santa Rosa de San Miguel! Tú les apatemos, tú les apatemos, tú les apatemos, tú les apatemos, amigo ¡Tú les apatemos, tú les apatemos, amigo! Arriba la caja de chalitas Tu cuarta fue mi destino, tu cuarta fue mi destino Te enamoré mal de chofer, te enamoré mal de chofer Los choferes, los choferes Mantienen sus palabras, mantienen sus palabras Mi pica noche a perder, mi pica noche a perder Este es un éxito Este es un éxito, es mentirosa, es un éxito, es mentirosa Como le gusta engañar, como le gusta engañar Para los choferes Desde mi carro, mi carro, desde mi carro, mi carro Ya me vamos a pasear, ya me vamos a pasear ¡Vamos a Ramírez! ¡Vamos a Báinelo! Y donde serán los choferes mentirosos ¡Los choferes! ¡Los choferes de arriba! ¡Los choferes de arriba! ¡Los choferes de arriba! ¡Los choferes de arriba! Con mucho amor y cariño Y con todo despeño para todos los choferes de los ¡Para los conductores! ¡Cuánto fue mi destino! ¡Cuánto fue mi destino! Te enamoré mal de chofer, te enamoré mal de chofer ¡Haz así! Por cumplir en sus palabras, por cumplir en sus palabras Vivir la noche a perder, vivir la noche a perder ¡Saniel Horazo! ¡Saniel! Chococitos martinosos, chococitos martinosos Como le gusta engañar, como le gusta engañar ¡Váinelo! ¡Haz así! ¡Soy mi carro, mi carro! ¡Soy mi carro, mi carro! ¡Sube como se pasea! ¡Sube como se pasea! ¡Vamos, Chococitos! ¡Vamos, Chococitos martinosos! ¡Vamos, Chococitos! ¡Esta es su composición! ¡Esta es su composición! ¡Vamos, Chococitos! ¡Vamos, Chococitos! ¡Vamos, Chococitos! ¡Vamos, Chococitos! ¡Y chococitos martinosos! ¡Y chococitos martinosos! ¡Y chocitos martinosos! Siempre se ve el proletario, siempre se ve el proletario Chicos, le dijo dame gracias a ver, le dijo dame gracias a ver Y descubrí tus engaños, descubrí tus engaños Y como dice, supercitos mujeriedos, como les gusta la prosa Como un género ajeno, que en su casa su esposa Supercitos mujeriedos, como les gusta la prosa Como un género ajeno, que en su casa su esposa Para todos los supercitos mentirosos, traicioneros Supercitos mujeriedos, como les gusta la prosa Como un género ajeno, que en su casa su esposa Tus besitos mujeriedos, como les gusta la prosa Como un género ajeno, que en su casa su esposa Así que la vas arriba, la vas arriba, la vas arriba, la vasito Sin serión, vamos a ver mi gente Y esas chicas y esas mujeres, como se mueven Ahí, a la cintura, a la cintura Para que la voces Santa Rosa, Santa Rosa, San Miguel, con los mil granos A la cintura, un día esta patrón Vamos chicos Y una vueltita, y esa vueltita Y una vueltita, y esa vueltita Hacia aquí, las chalitas Vamos a brindar 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 Los brindar Eso Bailando, besando Y donde están los chalinos Hacia aquí Los borrachos Los borrachos Levántame las chalitas arriba Y la pasaremos Vamos Que me levanten las chalitas arriba Los brindamos por favor Los cerracheros, los cerracheros ¡Oh, oh, oh, oh! Que me diga, nos haremos Que me diga, nos haremos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aguan mujeres! Yo ropergerás, las conmiginas Yo ropergerás, las conmiginas Yo ropergeré, las conmiginas Yo ropergeré, las conmiginas ¡Siéntelo! Las carmiginas de Santa Rosa Las cartíginas de Santa Rosa Cuando llego se alegran Cuando llego se alegran Las botejinas brincotean Las botejinas brincotean Y los huesos zapatean Y los huesos zapatean ¡Hace así! ¡Eso sí! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Muévanse! 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 Señoras y señores, amigos de San Diego ¡O sea bueno porque aquí está Rosperi! Desde Cajamarca, San Diego, Santa Rosa ¡Qué bonito es su fiesta patronal! Señores, aquí está Que nos disfruten, ¡O sea! Porque ya estamos un éxito Y ya viene también la prevenisa conmigo 24 ¡Eso! ¡Gire, gire, gire! ¡Así! ¡Gire, gire, 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 gire. Las botellas de Santa Rosa, cuando niegos se alegran Señorita Cantina Las botellas rinconean, las botellas rinconean Y los huesos se patean, y los huesos se patean ¡Salve, sangre! ¡Curros, venidamos! ¡Vamos a brindar la rica cervecita! ¡Gracias a los cerveceros! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Nuestros amigos cerveceros! ¡Sírvete lleno, señoras y señores! ¡Sinidadito, estilo de mi tierra! ¡Cajamarca, capitán de nuestro carnaval! ¡Cajamarvino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un tanto, Roderick! Hoy nos lleva a los borrachos Hoy nos lleva a los borrachos ¡Porque todo! ¡Vamos cañando! ¡Porque todo! ¡Vamos cañando! ¡Gracias, Rishi! ¡Ay, ay, ay! Al llegar a nuestra casa Al llegar a nuestra casa ¡Tú te sientes muy honrado! ¡Pedazo de cajudazo! ¡Y como dice! ¡Ay, ay, ay! Borrachita, borrachito ¡Dine, digito! ¡Sorre suelo! ¡Y cuando voy yo! ¡Con mi chalet! ¡Venceremos! ¡Aj, ay, ay! Borrachita, borrachito ¡Dine, digito! ¡Y ahora suelo! ¡Y cuando voy yo! ¡Y a mi chalet! ¡Venceremos! ¡El aguacero! ¡Y nada, si no saldría! ¡Saludía el Santa Rosa! ¡En su fiesta patronal! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡No son producciones! ¡Ruby Mánica! ¡María Fernández! ¡María Sánchez! ¡Estreña Vázquez! ¡Ida Vázquez! ¡Franco y Ampuno! ¡Oper Becerra! ¡Salud Salud! ¡Hace así! ¡Venceremos! 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 ¡Haciendo! ¡Ay no! ¡Venceremos! ¡Hay que compartir esa bonita, gran, bonita transmisión! ¡Y hoy el electo! ¡Esa es San Miguel de Santa Rosa! ¡Qué es la página oficial de hoy día! ¡Rosmery Ramos! ¡Vámonos, Mary y bámonos! ¡Haciendo aquí! ¡Estamos llegando por todo el Perú! ¡Sí! 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 ¡Así, así, 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 así! ¡Con Roses y Ramos! Para que lo pasen bonito Altura de fiesta padronal Santa Rosa San Miguel ¡Uuuh! 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 ¡Alma sí, palma 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 arriba Esa vueltecita es otra vueltecita, señores Porque aquí está Rosmery Una voz elegante Rosmery da voz Recorriendo todo el departamento de Cajamarca ¡Como Rosmery va a ser Rosmery! ¡Hace así! ¡Eso! ¡Uy! ¡Esto cojo a ustedes, Santa Rosa! ¡Y como baila Manny Fernández! ¡Allá está ella, allá está ella! ¡Esto es la maricita Fernández! ¡Eso! ¡Los anabios! ¡Los hinchas! ¡Los seguidores! ¡Dicaciones! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay yo no me guayé! ¡Yo no me guayé! ¡Los seguidores! Ay, no, 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 yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Aunque me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Un solo, eso no aceptaré Aunque me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Un solo, eso no aceptaré Vamos a ver, vamos Y de las escenas que no se van a casar, a ver Arriba los solteros Solteros, solteros, arriba Y la gente viva Solteros, pero nunca solos, yo no Nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras amigas de Lima Perú ¡Ale abrazos! Ay, no, 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 yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Yo no quiero que me digas, cuántas solteros me has hecho Ay, no, no, yo no me casaré Yo no quiero que me digas, cuántas solteros me has hecho Ay, no, no, yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Aunque me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Eso no, eso no, eso no se pare Eso no, eso no se pare Yo no quiero que me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Eso no, eso no se pare Ay, no, 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 no me casaré Ay, no, 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 yo no me casaré Yo no quiero que me digas, cuántas solteros me has hecho Ay, no, 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 yo no me casaré Yo no quiero que me digas, cuántas solteros me has hecho Ay, no, no, yo no me casaré No, 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 no me casaré Aunque me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Eso no, eso no se pare Aunque me ofrezca un perro y me dé mucha fortuna Eso no, eso no se pare Como baila la mujer Yo no me caso siquiera, te digo porque el querer. Yo no me gustó siquiera, te digo por qué querer Porque la vida me sabe, se ha hecho tu parecer Yo no me gustó siquiera, te digo por qué querer Porque la vida me sabe, se ha hecho tu parecer Así así, vamos a ser el soguinar De la iglesia desde el de Quinto, desde el de Quinto peruano Para todos a seguir, siquiera vos es lucida Que nos digamos, para que nos disfrutes Sorteros arriba, sorteros arriba Sorteros arriba Yo volví a seguir arriba, siquiera la herida Santa Rosa sal bien, vos ha bailado Esa es la rima de Remini Esa es el trabajo de los que digamos Adiós los brazitos, hombres y mujeres Baitan los brazos, no Es así, muévanse, muévanse, muévanse Esa es la vida hasta que la vida te bote ¡Vamos! Disfruta la juventud Disfruta la juventud Disfruta la homóxido ¡Eso! ¡Vamos! 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 Esa es la vida, no hay nadie que no te ama Esa es la vida, no hay nadie que no te ama Mi corazoncito, la lengua cerrada Mi corazoncito, la lengua cerrada Mi corazoncito Pasa el corazón, que no sufres tanto Pasa el corazón, que no sufres tanto Tú no tienes presa allá, y yo no te amo Tú no tienes presa allá, y yo no te amo Y mi gente no se diga ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están las chicas banderas? Los enamorados Gonzalo ¿Aquí está? ¡Estos grandes éxitos! ¡Sí, arriba los cheleros! La gente linda La gente positiva La Santa Rosa San Miguel Muchas gracias ¡Muchas gracias, sonido! ¡Hace así! ¡Qué triste es la vigila, la misma que nunca ama! ¡Qué triste es la vigila, la misma que nunca ama! Mi corazoncito, la lengua cerrada Mi corazón se giró, la clima se rama Todo sufre, todo sufre Más amoroso, que estás superstando Más amoroso, que estás superstando Tú no tienes plana, ni uno tampoco Tú no tienes plana, ni uno tampoco Coricen, hace tiempo me enamoré Así me, si yo te amé Hoy te tengo, gracias a Dios Nunca nunca te dejé Hace tiempo me enamoré Así me, si yo te amé Hoy te tengo, gracias a Dios Nunca nunca te dejé Para los chicos envecenos Adiós, vamos, adiós, vamos Con Rosvin y Remos Hace tiempo me enamoré Así me, si yo te amé Hoy te tengo, gracias a Dios Nunca nunca te dejé Vamos, Rosvin Hace tiempo me enamoré Así me, si yo te amé Hoy te tengo, gracias a Dios Nunca nunca te dejé Muchas hermosas bailarinas Popular Tisha Para Melanio Romero Para Walter Suárez Trimente Llamo a mi, si yo te amé ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí! Tremenda presentación con Rosmini Ramos en tu bonita fiesta. ¡Monitas, todos los chinos arriba! ¡Santarosa! ¡Que me levanten la manita por aquí todos los chicos solteros! ¡¿Dónde están las chinas solteras?! ¡Rosmini Ramos en Santa Rosa! ¡De San Miguel! ¡En su tremenda fiesta patronal! ¡Que me estás buscando! ¡Esta hora está en matarme! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Y cómo dice! ¡Con Rosmini Ramos! ¡Suena! ¡Oye, maldita! ¡Aquí estoy! ¡Acá me tienes! ¡Para todos los malditos mentirosos! ¡Traicioneros! ¡Aquí estoy, maldito! ¡Y qué me vas a hacer! ¡Por favor! ¡Y ahora la voy a sufrir a mi corazón! ¡Oye! ¡Ya resistes! ¡Con tus besos, tus abrazos! ¡Ahora nos sacamos! ¡Ya resistes! ¡Ya resistes! ¡De San Miguel! ¡De San Miguel! ¡Vamos, vací, torneos! ¡Vamos, vací, torneos! ¡Suele aquí! ¡Y ahora sí nos salió! ¡Y ahora sí nos salió! ¡Y ahora sí nos salió! ¡Con tus brazos no se va a duerme! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Oh, maldito! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, dices Santa Rosa San Miguel! ¡Vamos a cantar la sancita! ¡Por favor, que quieras, tezola! ¡Por favor, que quieras, escucha! ¡Tus labios y tu intención! ¡Tus sos a mi corazón! ¡Tus labios y tu intención! Dostando a mi corazón ¡Vamos a esta rusa de San Miguel! ¡Con este éxito! ¡Sanía, querida, San Miguel de amor! ¡Con amor y compasión! ¡Cielo de mal corazón! ¡Con amor y compasión! ¡Cielo de mal corazón! ¡Lochabú! ¡F.C! ¿Dónde está Lochabú? ¡F.C! ¡Para mí, yo mío! ¡Para mí, yo mío! ¡Para mí, yo mío! ¡Pensionero! ¡F.C! ¡Cielo de mal corazón! ¡Cubrecita mi corazón! ¡Rosperi y rojo! ¡Baila, Rosperi! ¡Rosperi! ¡Como sufre! ¡Cielo de mal corazón! ¡No estoy más grande! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vandino! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vandino! ¡Aquí estoy! Para que quieras tú sola, para que quieras tú sigas Y tus labios y tu traición, destrozo a mi corazón Con tus labios y tu traición, destrozo a mi corazón Con tus besos, con tus miras Ahora ya no te quiero, te dejo hacer tu vida Solita, soy muy feliz, solita, soy muy feliz Solita, soy muy feliz, solita, soy muy feliz ¡En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Albirame para siempre, buscate un nuevo amor Que sonar, que soy mejor Buscate un nuevo amor Que sonar, que soy mejor ¡Fuegase, fuegase, fuegase! Dile, dile, dile Por la corse sól de tu familia, te dice que deja en la mente Y ahora sí te salía, San Miguel Santa Rosa, porque sale fiesta, y su fiesta va a dar, San Miguel Santa Rosa Padre belloso y orgulloso, ha destruido nuestro amor, con el consejo de tu familia, que se nieve en Jalometo Padre belloso y orgulloso, ha destruido nuestro amor, con el consejo de tu familia, que se nieve en Jalometo Padre belloso, palmascín, 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 palmas arriba Por las caprichas mi amor, mira lo que nos pasó, estamos sufriendo corazón, estamos heridos al corazón Y aquí para allá, y allá para aquí, zapateadito, zapateadito, zapateadito Y eso, muévanse, muévanse, esa cinturita, mueve, mueve lo que tienes Y eso, de la esperanza, canción, composición, de dos días los de Guiramos ¡Escúchalo! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Súno, no, no, no! ¡Y cómo lo puedes, y cómo lo vas a! ¡Sapateadito! ¡Cusadito no más! ¡Vamos, chapavito! ¡Vamos, chapavito! ¡Vamos, aquí estamos! ¡Vamos, chapavito! ¡Vamos, chapavito! ¡Vamos, chapavito! ¡Vamos, chapavito! Y van ganando las mujeres, ¿sí o no? ¡Por esta vez, por esta vez, Roderick! ¡Vamos ganando los alones! ¡Nos estamos, vemos, oportunidad! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Para los enamorados! ¡Así como yo! ¡Así como tú! ¡Así como yo! ¡Como tiene que ser, Roderick Ramos! ¡Dónde hay amor! ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Juananaditos el día! ¡Hace aquí, Ófalo! ¡Y si estas lindas ojinas, sufre en mi toque de ser! ¡Eso! ¡Y si estas lindas ojinas, sufre en mi toque de ser! ¡Así que tú me terminaste, mi corazón me robaste! ¡Así que tú me terminaste, mi corazón me robaste! ¡Y no ha nacido arriba! ¡Y si estas lindas ojinas, sufre en mi toque de ser! ¡Y no ha nacido arriba! 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 ¡Hace así! ¡Y no ha nacido ahí! ¡Y no ha nacido arriba! Oye mi amor, que dicha vez Dime, dime Rafi Ramos ¿Con quién estará? ¿Y por dónde estará? Para mi compañero, mi timón Rosa Merez ¿Y cómo dice? ¡Hola! Esas de lindas ojitas Mira en mis ojos y cerros Esas de lindas ojitas Mira en mis ojos y cerros Sí, sí Esas de lindas ojitas Mi corazón me roba sed Esas de lindas ojitas Mi corazón me roba sed ¡Tiro las citas arriba! ¡Sandirés, Santa Rosa! Me hace quitar, mi dame, déj Pero no apuesto a mi vida Me hace quitar, mi dame, déj Pero no apuesto a mi vida Por eso te estoy llamando En la noche y en el día Por eso te estoy llamando En la noche y en el día Parcela Casas ¿Cómo dice? La silla se va y viene Yo te sigo amando Quiero tenerte en mi brazo Y decirte que te amo ¡Avance, avance! La silla se va y viene Yo te sigo amando Quiero tenerte en mis brazos Y decirte que te amo ¡Váinanos, avance! ¡Avance! 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 La silla se va y viene Yo te sigo amando Yo tenerte en mis brazos Y decirte que te amo ¡Avance! La silla se va y viene ¡Avance! 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 ¡Sigue arriba! ¡Sigues ahora! ¡Siguen a la herida! ¡Santa Rosa! ¡Sambién! ¡Lochamón! ¡Felicidad! ¡Y arriba Lochamón! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Frostito de ropa! ¡Lochamón! ¡Felicidad de kiopas! ¡Qué bonito! ¡Felicidad! ¡La calzada! ¡Eso! ¡Otros virados! ¡Hoy estamos en tu vista! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la lección hacia arriba! ¡Lochamitas arriba! ¡Botillas arriba! ¡Bracitos arriba! ¡Lamadas arriba! ¡Los cendidos! ¡Los cervecitos! ¡Los cantininos! ¡Lochamón! 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 ¡Lochamón La más cotizada por los últimos tiempos, Rosmini Ramos, usa mi gente Míralo, míralo, como viene mi amorcita, que sea tan curioso Pero sin llorar por favor, Rosmini Ramos, ya no sustra loco Míralo, 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 como viene mi amorcita Míralo, 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 como viene mi cariñito Míralo, 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 como viene mi amorcita No sufras, no sufras Míralo, 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 como viene mi cariñito Y tú me dices, si, si, si Venga amorcita, que sea tan curioso Sí, 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 ven mi amorcito, ven, 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 ven Hoy empezó la jara, empezó la fiesta Póngale mi amorcito ¡Fuérate, fuérate, fuérate! Las mujeres van ganando en esta hermosa noche ¡No se dejarán! Las mujeres van a sorpresa y chenilla Romero de José Melanio Mirenlo, 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 como viene mi amorcito ¡Fuérate, fuérate! Mirenlo, 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 como viene mi canito ¡Haz así! Mirenlo, 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 como viene mi amorcito Mirenlo, 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 como viene mi canito Sí, 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 casi me viene a mí Yo, 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 yo no quiero tanto ¡Sí, sí, 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 sí! Así me viene a mí Yo, 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 yo Se va, se va, se va mi amor Se va, se va, se va mi amor Te voy, te voy, te voy Espérame, mi amorcito Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Vamos a Tarquitos Gracias, Santa Rosa, San Miguel La presentación Con los venidos Muchas gracias, Santa Rosa San Miguel Un temita más y nos vamos Gracias Borracha y perdida Por tu amor Saludamos a Alexander Feranda Cesar Ríos La gente de Lauchabón Juan de Ramón y Ramón Muchas gracias Mi gente linda de Lauchabón San Miguel ¡Suecí! ¡Gracias! Santa Rosa, San Miguel Muchas gracias Con esa bonita canción me vas a retirar Y así vienen los chuburanos Lo bueno, 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 sí o no Para todos ustedes Gracias por ese cariño Por ese gran respaldo Muchas gracias por producir Con los venidos Los venidos Recorriendo diferentes escenarios Con este éxito Más invite Mira, 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 mira Mira cómo estoy, mira cómo estoy Mira cómo estoy Haces así Borracha y perdida Borracha y perdida Son amor, amor, amor Son amor, amor Pero muchachos, disfrútalo Y cuando yo te veo, cuando yo te veo, qué pena me das, qué pena me das No tengo padeces, no tengo padeces de mi soledad, de mi soledad Borracha y perdida por tu amor Borracha y perdida por tu amor Ahí estamos Mira, 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 mira cómo estoy, mira cómo estás Borracha y perdida, borracha y perdida suena por tu amor, suena por tu amor Suena por tu gracia, soncito Esas dos ojitas, esas dos ojitas, qué bonitas son, qué bonitas son Una miradita, una miradita, dame por su amor, dame por su amor Hacia fin, son la lucha, son mi él Y cuando yo tenemos las miradita, dame por su amor no te vayas, algo cóndalo Que mi mala vida estima el amor, yo no tengo pena en tu bocón, no Este es Arana, este es Insta, con los Beri Ramos Gracias Don Chapo, este es Don Chapo, muchas gracias Que mi mala vida estima el amor, yo no tengo pena en tu bocón, no ¡Vámonos, vámonos! Que mi mala vida estima el amor, yo no tengo pena en tu bocón, no ¡Muchas gracias! Gracias Virginia Santa Rosa, San Miguel, tu amiga Rosemary Ramos Hasta la otra nueva oportunidad será, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Romerí! ¡Muchas gracias Romerí Ramos! La gente de Puerto Rico, Santa Rosa La gente de Puerto Rico, se蒸anía San Miguel, la calzada La gente de Puerto Rico,�� vemos las manos arriba, las manos arriba Y nos vamos Santa Rosa Manitos arriba, ¡ pessoal! Manitos arriba, ¡ pessoal! Y las manos arriba, ¡ pessoal! Y arriba esas manitos, arriba esos manitos Y de menos arriba, es la palma que suene Y la mano arriba es la palma que suene Gracias Santa Rosa, San Miguel A nombre de Rosemary Ramos Felices fiestas Santa Rosita de Lima Muchas gracias Muchas gracias a Rosemary A seguir Santa Rosa Lo llevamos en nuestro corazón Para ti Perú No hay más Con Rosemary Ramos Hasta la próxima